Bueno, la década de los ochenta vuelve fuerte con los tonos neón para destacar con seguridad ya sea el verde, el rosado, el azul eléctrico, y si bien estos colores son llamativos, no son tan fáciles de llevar, y por eso esta mañana queremos presentarles varias propuestas para que aprenda a combinarlos de la mejor manera. Nos acompaña la asesora de imagen Katherine Sánchez, a quien saludo, que por cierto se ve muy hermosa también. ¿Qué tal, Katherine? Bien, ¿y usted, Thais? Muy bien, gracias. No, gracias a ustedes por traernos también estas opciones que ustedes las van a ver ahí en la casa, ¿verdad? ¿Qué aportan estos colores neón a nuestros atuendos? Sí, es que, bueno, estos colores, ¿verdad? Es una explosión visual de colores, más que todo florecentes, ¿verdad? Y metálicos, y lo que aportan más que todo, bueno, vamos a alumbrar a donde quiera que vayamos, ya pueden ver a Mari, ¿verdad? Se ve divina, pero ese eso que vamos, esa luz que reflejamos, lo que refleja es diversión, es calidez, es jovialidad, ¿verdad? O sea, refleja muchísimo, muchísimo color a nuestro look y nos hace ver divinas. Bueno, ahí lo tienen ustedes también en pantalla que la combinación la hace incluso hasta con los zapatos. Sí, exactamente, ¿verdad? Bueno, yo que soy bastante arriesgada, ¿verdad? Con esto de la moda, entonces quise ponerle estos zapatos que le van perfecto al 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 atuendo y que se repite de una prenda de que ella anda de look, se repite en los zapatos. Sí. Bueno, y si ella quisiera en este caso combinarla con con un tono que en el pantalón no sea neón, ¿verdad? Y enfocar solo la la blusa también podría hacerlo. Sí, exactamente, ahorita más adelante vamos a ver ese caso, ¿verdad? Cuando cuando la chica no es tan atrevida, entonces cuando la chica no es tan atrevida, ¿qué es lo que se le recomienda? Ok, ahora, si yo voy a elegir estos colores en en neón, ya, ahí va, no sé qué qué tipo de accesorio recomienda, yo pensaría que que debería ser más neutro, ¿cierto? Exacto, los accesorios es todo un tema cuando andamos neón, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, yo que ando súper cargada de neón, ¿verdad? Sí, muy hermosa. Gracias, me puse unos accesorios totalmente neutrales, ¿verdad? Y bueno, dentro de los, ahora que que el neón está llegando, ¿verdad? Hay maquillaje, hay este, bisutería, hay bolsos, hay cinturones, hay zapatos, pero si andamos como anda Bárbara, ¿verdad? Que es un derroche de neón. Ajá. Entonces, ves que ella anda sin accesorios. Sí. Lo mejor es no recargarlo, ¿verdad? Porque si no, de verdad se vería, o sea, le quitaría el protagonismo a lo que realmente queremos, que es el tono neón. Ok, importante esto. El tipo de short que ella lleva es un short un poco más informal, ahí lo vemos, ¿verdad? Que incluso si quieren y van para una fiesta un poco más relax, pueden quitarse los zapatos y poner unos, unas tenis, por ejemplo. Exactamente, eso es lo bonito, que ella le puede dar un toque urbano, ¿verdad? Este, y bueno, Bárbara es súper joven, entonces me encanta cuando, cuando la traigo ponerle como esos looks un poco relajados, pero claro que sí, ella así como está, puede ir perfectamente, salir con las amigas, una noche de chicas, pero igual también lo podemos convertir para lo que sea durante el día que tengamos. Ok, bueno, ahí lo tenían, entonces igual, esta blusa que era bastante alta, creo que no era necesario ningún tipo de, de accesorio más. No es necesario. La blusa, por, por sí sola ya llamaba la, la atención. Y este, este color que es como un lima. Ese se llama verde lima. ¿Verdad? Precisamente como usted lo está diciendo, verde lima, es un color que está súper en tendencia. Y bueno, lo bonito ahora que le está, le pusieron una luz para que se vea entonces neón, ¿verdad? Entonces, bueno, lo, lo tratamos de apagar un poquito con el short que es magenta. Ajá. ¿Verdad? Como para que la, la, se resalte completamente la blusa. Ahora, yo veo que incluso estos tonos neón vienen con diferentes telas o en en diferentes telas, por ejemplo, se pareciera que es como un satín, ¿Verdad? Este es un satín, exactamente, que el satín es como el neón, ¿Verdad? Se va, viene, se va, viene, pero nunca se va del todo. Exacto. Entonces, ahora vuelve de nuevo el satín, este, se, se había ido un poquito, ahora volvió de nuevo. Ajá. Y, bueno, lo bonito, lo lindo de esto, de, de, de esta tendencia, es que puedes combinar inclusive hasta las telas. Ok, sí, ahí lo tenemos porque ella lleva dos telas completamente distintas entre sí, ¿Verdad? El short y el, y el, y el, y la blusita, que ya ustedes veían una blusa manga larga, que incluso si ustedes tienen que ir a la oficina, eh, ah, ¿Verdad? Un, un viernes pueden utilizar perfectamente esta, esta blusa que es con un color un poquito más llamativo, como decía Caterina. Ahora, los vestidos en tono neón, creo que se están viendo mucho más que antes. Sí, y los estampados. Ajá. Porque, bueno, este estampado viene fuertísimo, ¿Verdad? El, 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 este tipo de estampado, y bueno, la let, la licra, la tela, perdón, es una licra fría. Ajá. Entonces, acentúa muchísimo la figura, ayuda muchísimo a que caiga, entonces, nos, nos, nos haga sentir seguras, y por supuesto, bueno, tenían que hacer neón en los vestidos, ¿Verdad? Que no, que no pueden faltar, y me fascina los zapatos, que ¿Verdad? Que también repetimos el color de, de, de la prenda, del vestido, en los zapatos, y se ve espectacular. Sí, ahí lo tienen igual, si fuera menos atrevidas con el tipo de, de zapato, podrían perfectamente ponerle un tono más nude. Exacto, sí, eso, eso depende de la chica, ¿Verdad? Bueno, ya ahorita vamos a ver un caso, ¿Verdad? Que, digamos, yo soy súper atrevida, y quise inclusive combinar dos tonos de neón. Ajá. Este, y repetir el color de los zapatos también, ¿Verdad? Sí, porque es que además el tono de los zapatos es, es bastante parecido al de la blusa, entonces también. Exacto. Hace como esa, es armonioso, claro. Este balance. La combinación es, es armoniosa. Este, este estilo me encanta, ya lo van a ver. Primero el jeans, que es súper funcional, alto, ¿Verdad? Y la blusa también, muy, muy distinta a lo que, a lo que veníamos viendo. Sí, este caso era el que les quería explicar, que, este, si la chica no es tan atrevida, si a la chica le da miedo, pero aún así quiere introducir alguna prenda a su guardarropa, ¿Verdad? En este caso, metálica neón. Entonces, yo lo que aconsejo es que lo utilicen con un jeans, o sea, con color, con, con algo de mezclilla, ¿Verdad? Puede ser una falda, un short. Y, bueno, me encantó también que puse los zapatos del mismo color de la, de la blusa metalizada, y ahí lo que podemos obtener es que definitivamente la blusa o la prenda que estemos usando neón no se va a perder. O sea, la estamos destacando. Todo el mundo va a tener que ver con esa pieza neón. Sí, 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 muy, muy linda, y ahí yo pienso que como tiene el cuellito, no sé si la modelo se puede recoger un poquitito el cabello para que en casa vean el cuello, qué, qué hermoso, ¿Verdad? Incluso una colita alta, o un muñito, ahí cambie completamente. Ay, me parece excelente su, su opción. Me encantaría, claro que sí, para todavía más destacar el tipo de blusa, porque está preciosa. Sí. Sí, ese crop top. Tienen además como la, la bocamanga, porque a veces pasa que las blusas tienen una bocamanga muy larga. Ajá. Entonces, de repente tenemos que pensar en qué tipo de top o brasier vamos a utilizar. Ajá. Pero esta, esta blusa está genial incluso para para utilizar como un palazo, no sé. Ahí, ahí ustedes pueden poner a a a su imaginación, ¿Verdad? A a volar. Vemos otra en agua ahora de paletones y me gusta esta combinación que usted hace porque es bastante sobria con respecto a la blusa, ¿Verdad? Eh, lo que yo quise dar a entender aquí es eh parte de lo que hablábamos, ¿Verdad? La prenda neón es demasiado espectacular, demasiado increíble, demasiado explosivo, como para no darle ese protagonismo, ¿Verdad? Entonces, si ya vamos a a usar una textura como en este caso, ceplizado. Ajá. Lo mejor entonces es arriba, o bueno, o si el el la el estilo lo tiene arriba, ¿Verdad? Lo lo ponemos el lo básico abajo, bueno, en este caso, le pusimos esa blusa que es totalmente básica, blanca, ¿Verdad? Porque además, este, los neones. Ajá. Combinan muchísimo con el beige, con el blanco, con el negro, este, con el nude, ¿Verdad? Ajá. Para darle ese protagonismo del que venimos hablando. Entonces, en en resumen es eso, la la falda ya tiene ceplizado, entonces lo mejor es solo dejar la falda. Claro. Como total ganadora, ¿Verdad? Así es. Ganadores todos los vestuarios que nos trajo hoy Catherine, ella es asesora, yo le voy a dar los números de contacto de Catherine Sánchez para que usted pueda llamarla, pueda escribirle a través de las redes sociales Glow by K, así como aparece en pantalla, Glow by K, o también al WhatsApp setenta catorce ochenta y cuatro ochenta y siete. Ajá, y tengo un guisa, güey. Ay, por favor, vean a nuestras amigas que están en la casa, que tiene un obsequio Catherine Sánchez a esta hora. Sí, eh, dama, les pido chicas que vayan a la página de Instagram y ahí pueden eh comentar cuál fue el el atuendo que más les gustó. Ok. Y este comenten, ¿Verdad? Y muy pronto la otra semana estaré anunciando la ganadora. Ok. Muy bien, excelente. Para que vayan y busquen Glow by K y participen. Gracias a las modelos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.